Y permanecen detenidos los tres amigos que se salvaron de morir esta madrugada al despistar su auto en el trébol de Javier Prado. ¿Qué pasó con estas personas? Estaban manejando en estado de ebriedad y cuando fueron detenidos no quisieron identificarse. No solo fueron protagonistas de un grave accidente, además maltrataron a bomberos que intentaron auxiliarlos y hasta le faltaron el respeto a la policía. Uno de ellos intentaba evadir responsabilidad con la típica frase. Estos tres amigos iban dentro de este auto que terminó volcado en el trébol de Javier Prado en San Borja. Los hombres se encontraban con varias lesiones y lejos de recibir el auxilio por parte de los bomberos señalaban ser personas importantes por lo que deberían irse mejor a casa a descansar. Según versión de testigos y bomberos, los hombres se encontraban en evidente estado de ebriedad. Ninguno quería identificarse y es que además este señor, con billetera en mano, intentaba solucionar el problemita. Uno de sus compañeros cayó en brazos de Morfeo dentro del patrullero. Mientras que al otro, lo único que le interesaba era encontrar su celular. ¿Y al final quién manejaba? Porque los test como que han tomado, ¿no? No, este, ha venido un chofer de reemplazo. ¿Ah, ya, de reemplazo? ¿Y los dejó, los abandonó? No, sí, te habrá pasado, yo he estado durmiendo y... Como ninguno quiso identificarse, todos fueron finalmente llevados a la comisaría para el inicio de las investigaciones de un accidente que pudo acabar en tragedia. Muy bien.